Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Necaxa vs Santos Laguna por Liga MX el 12 de abril en el Estadio Victoria posibles alineaciones. Santos Laguna visita este sábado al Necaxa en un duelo de la Liga MX en el Estadio Victoria. El Necaxa marcha sexto con 24 puntos a 5 del primero, el Toluca en 14 jornadas. El Necaxa ganó su último partido de la Liga MX por 3 a 2 en el Estadio Caliente contra el Tijuana. Santos Laguna empató 1 a 1 contra América en el Estadio Corona en su último partido de Liga MX para extender su recha sin victorias a 3, colocándose en el 12º puesto con 15 puntos. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en la Liga MX, Necaxa se impuso por 5 a 2 en el Estadio Corona en septiembre. Alejandro Andrade lideró al Necaxa con 2 goles, anotados en los minutos 32 y 52. Ricardo Monreal, Fernando Arce y Alexis Peña también vieron puerta. Harold Preciado lideró al Santos Laguna con goles en los minutos 69 y 83. En cuanto a los jugadores que han marcado la diferencia esta temporada, el Necaxa ha estado liderado por Diverkambindo. El delantero es el máximo anotador del equipo con 11 goles, 3 de los cuales han sido para abrir el marcador. Preciado ha sido la principal amenaza ofensiva del Santos Laguna con 16 dianas, 7 de ellas en la apertura del marcador. El delantero ocupa el segundo lugar de goles anotados en la Liga 2023-2024. En casa esta temporada, Necaxa tiene 3 victorias, 3 empates y una derrota en 7 partidos de Liga MX. Santos Laguna buscará corregir su mala racha de resultados fuera del Estadio Corona esta temporada, con 2 empates, 5 derrotas y solo una victoria como visitante. En sus últimos 6 partidos de Liga, el Necaxa ha ganado 3, empatado 1 y perdido 2. Santos Laguna por su parte ganó 3, empató 2 y perdió 1. Alineaciones Necaxa vs Santos Laguna Ezequiel Unzain, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Jorge Rodríguez, Alan Montes, José Paradela, Diego Gómez, Fernando Arce, Heriberto Jurado, Brian Garnica, Ricardo Monreal, director técnico Eduardo Fentaner, Carlos Acevedo, Emanuel Echeverría, Mateus Doria, Santiago Núñez, Bruno Amione, Vladimir Loroña, Alan Cervantes, Jordan Carrillo, Aldo López, Salvador Mariscal y Esteban. Fernando Carrillo, director técnico Nacho Ambriz, Aldo López, mediocampista de Santos Laguna, dijo que el equipo está consciente que se juegan todo contra Necaxa y que es ganar o ganar en este compromiso de la jornada 15 si es que quieren seguir con posibilidades de alcanzar un lugar en el play-in, por lo que se han preparado de manera intensa durante la semana para lograr el objetivo. Es que es el partido más importante porque nos jugamos todo, es ir a ganar o ganar, si bien hicimos un buen partido contra América no se logró el resultado, no nos quedamos conformes, entonces ahorita nos estamos preparando muy bien, mentalizando todo el equipo, trabajando muy bien para llegar al viernes por la noche lo mejor posible y traernos la victoria y seguir sumando y poder estar en la clasificación, declaró el futbolista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!